Martes 28 de marzo de 2017 Hora 9 y 30 am Tiempo 15 grados centígrados Lugar Bogotá, Colombia La máquina de niebla Una lectura que me llevó a una entrevista Y una entrevista que me dejó claro Que detrás de las letras se pueden encontrar Grandes personajes Me parece que el único lío que tiene La escritura es que en realidad Te quita tiempo para lectura La máquina de niebla es una antología De cuentos que pueden definirse Como una recopilación de relatos del descaro O por lo menos así lo muestra la portada Del libro Un amigo mío que es periodista O del portal O revista Pulse, no sé cómo definirlo El hombre Alguna vez me dijo, venga quiero leer lo que se escribe Y le pasé Este tipo de relatos Entonces el hombre se dice, uy Son todos muy descarados Entonces me parece que sí Es una muy bonita manera De darle una dirección A lo que el lector con solo ver la portada Se va a encontrar Cuando inicié esta lectura Supe que no se trataba de historias Inverosímiles o lejanas No, no, no Por el contrario De un montón de situaciones Tan pero tan nuestras Y tan propias hasta del absurdo cotidiano Que es imposible dejar de identificarse Con cada escena y con cada palabra De las cosas que me parecen Que uno debería dejar Siempre son preguntas El hecho es El ordenamiento De la sociedad colombiana Eso me parece un tema A tratar El tipo de orden que tenemos Y qué tan resistentes somos A un nuevo tipo de orden Yo también manejo Digamos la incógnita De los nuevos contenidos Y cómo se portan Los narradores Con los nuevos contenidos Con un cuento Que trata justamente De una novela Que se escribe en Twitter Y que obedece A una simulación De lo que es la actualidad También al mismo tiempo Pongo la cuestión De la hermandad Y qué tan compatible Es la hermandad Con la competencia O sea, si dos Seres humanos Vinculados por la Hermandad Amistad Fraternidad Unión Etcétera 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 Qué tan aptos son Para competir El uno contra el otro En un escenario De presión Pensar la escritura Es algo crucial Para que una historia Realmente esté bien contada Yo creo que una narración O la forma en que Una persona narra Sí determina La interacción Con el mundo El ejercicio que yo hice Para este libro Fue pensar Como escritor Vivir Como un vividor Y leerlo Como si fuese un lector Lo que yo planteo Es más o menos Un tipo De ilusión De lo que es El ordenamiento De la sociedad Para llegar A plantear más preguntas Y plantear Y plantear la pregunta No hay mejor manera De explicar O lograr Un primer acercamiento A estos relatos Que hablando Precisamente De ellos En el cuento este Del matrimonio Lo que se pretende hacer Es justamente El tipo de comportamiento Que genera la prohibición Si tú Analizas bien el texto Son los padres De la chica Los que convierten A la chica En lo que la chica O los que Verdad de los culpables De lo que la chica hace Porque Ningún ser humano Puede Obtener un pensamiento Libre Digo limpio O actuar de manera ética Siempre y cuando Sea presionado Por la prohibición Entonces esta chica Termina metida En un escenario Que es De alguna manera Bastante interesante Pero El papá De ese escenario Justamente Es la prohibición Como te digo En el primer cuento El de la máquina De niebla Lo que se pretende Es Justamente Llegar a entender Qué tan culpables Somos De lo que nos pasa Si en realidad Nos lo buscamos Y si en realidad Nos pasa algo Si es necesario U obligatorio Encontrar al culpable En cuanto al secreto De la belleza Que es Digamos Un cuento Breve Muy bonito Que fue premiado Por el ministerio De educación Este cuento Nace Justamente De una De una De una mujer A la que quise mucho Y cuando yo la miraba Ella Ella era muy Muy dada A pensar Que no Que era bonita Y que además Tenía que arreglarse Entonces ella siempre Se preguntaba Era cómo hacía Uno para ser bonito Y yo lo único Que decía No pero carajo Estaba ya Por qué se hace Esa pregunta Si es tan chusca Después de tal Abrabocas Para conocer la antología No podía quedarme Sin preguntarle A este escritor Colombiano Qué es lo que A él personalmente Le gusta Detrás de un escrito Siempre hay un montón De influencias Y de nuestra vida Algo que nos identifica Yo diría que Lo que más me gusta Leer definitivamente El realismo ruso Esto que empezó Con Pushkin Me parece una vaina De admirar De leer Y de seguir explorándolo Lo que arranca Con Pushkin Por ahí pasó Stoyevsky Chekhov Me parece que la cosa Sí porque te pone Una O sea Respetando la literatura De fantasía El realismo Sí te pone en contexto Con el lugar En el que estás Y tú A pesar de que De que De que sientas Que fue escrito Por rusos Este realismo ruso Sin embargo Sientes que cada historia Como que Te podría llegar a tocar Son reflexiones Justamente Del día a día Y de ser cotidiano A pesar de que Ser cotidiano Para alguien como Chekhov Es una vaina Extraordinaria Podría extenderme Mucho más Mostrándoles el personaje Que conocí Tras las letras De la máquina de niebla Pero Creo que por ahora Es turno de ustedes Para decidir Si quieren o no Conocer sus historias Que conocí Que conocí Que conocí